Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva, bienvenidos a un nuevo video gameplay de la serie que estamos jugando actualmente en el canal, que es Shadow of the Tomb Raider. Bueno, estamos aquí a punto de hablar con Ergy y se nos va a abrir ya el punto de no retorno, con lo cual yo ya he completado también esta zona al 100%, sigo sin saber cómo demonios se cogerán estos lingotes de oro que hay aquí, pero bueno, el oro es meramente opcional, o sea que no influye para el porcentaje. Bueno, pues con esto hasta este punto llevamos el 100% de todas las zonas. Hemos hecho todas las tumbas, todos los desafíos y, bueno, pues lo que es el 100% de todos los escenarios. Venga, vamos a hablar con Ergy, que empezamos la recta final del juego, a ver qué nos dice. Después de hablar con Ergy, el viaje rápido no estará disponible hasta que completa la campaña de la historia. ¿Estás preparado para enfrentarte a Kukulcán? Sí, lo estamos. ¿Cómo va el plan que has pensado, Edsley? Tenemos opciones. Vale. Uchu. El ejército de Kukulcán tomará el sac B al Gran Puente de Piedra para alcanzar la pirámide. Si los atacamos de frente, es probable que los interceptemos, pero es fácil que nos superen rápidamente. Si vamos por aquí, será más seguro. Pero tendremos que sincronizarnos. O se nos escurrirán. ¿Y si hacemos todo? Yendo de frente, yo puedo ir por el otro lado y hacer de francotiradora. Quedarían atrapados. Todo tiene sus riesgos, pero creo que esta es la mejor opción. Bien. Entonces, cuando ordene. Reúne las tropas. Vamos. Aquí nos separamos. Tú deberás ir por ahí. Lara. Quiero darte esto. Un amuleto. Edsley, no puedo. Después de hoy, el eclipse ya no nos representará. Conservamos el sol, pero tú acabas con la sombra. Gracias. Cuidado, Jonah. Igualmente, pajarito. Vale, vale, vale. El amuleto de un urato. Ya vamos con nosotros. Muy bien. Vamos a ver. No sé si por aquí... Vale, tenemos que atravesar toda esta zona. Que es donde nos veremos ciudad serpiente. Suele ir un campamento y estará un poquito más adelante. Bueno, ¿qué cositas para coger? Plantas que ya no nos hace falta. O venga, para abajo. Bajamos aire. Está muy estrecho esto, ¿eh? Venga, un poco de aire. Eso es. Avanza, avanza, Lara. Las zonas acuáticas. Un gran acierto, ¿eh? Recuperarlas en este Tomb Raider, ¿eh? Venga, allí tenemos oxígeno. Cojo un poquito. Perfecto. Vale, continuo, ¿eh? Cuidado. Digo yo, ¿qué será por aquí? Es prácticamente el único camino que hay. Cuidado. Parece como si alguien, ¿eh? Nos quisiera impedir el acceso submarino. Despacio, ¿eh? Despacio. Posible que por aquí haya... Muchos guardias de dominecia. Cuidado. No sé que se ha pinchado ahí, Lara. Ese de ahí. Vale. Vale. Voy a aprovechar para fabricar flechas. Bien. Líderes de equipo coordinados con los vehículos. Cardenal 2 verá sus ojos. Recibido. Recordad, chicos, cualquier brecha estructural es un posible vector enemigo. Flecha de fuego. Aquí, Cardenal 8. Enemigo en la mira. Cambiando rumbo hacia 1-0-5. ¿Lo han visto? No, ¿no? No. Vale. Esto lo tenía que haber hecho antes, pero bueno. Vamos a... Creer bien las flechas. Vale, no tengo. Me falta un... Un componente. Venga, un salto. Estupendo. No. 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 Vale. Y así La Trinidad los está cazando Ah A ver, a ver, a ver Espera un momento A ver Por ahí puedo continuar Sube Estupendo Cuidado con el salto Vale Yo creo que allí Puedo llegar si me balanceo mucho Uff, yo creo que voy a tener que soltar un poco más de cuerda A ver ahí Uff, corre que esto se cae Eso es El origen del mundo Puedo llegar hasta allí Vale Perfecto Cuando el fuego carnos y hume Busca tu espejo El destino de Oluratu Era este Porque la fruto Carbono Ni No 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 Tú eres el Fuego Kármese. Se supone que debemos colonizar para derrotar a Kukulkan. ¡Akúul! ¿Está bien? ¡Akúul! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vaya, vaya, vaya! Parece que con la máscara no me atacan Eso, eso, hace el hueco ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Muito me nacca! ¡Venga! ¡Jona, cambio de planes, traigo refuerzos! ¡Jejeje! ¡Refuerzos! ¡Increible, eh! ¡Comandante! ¡Vemos a Grof! ¡Está con los yasir! ¡Grid! ¡No te extraigáis! ¡Eliminadla! ¡No te extraigáis! ¡Muy sacada! ¡No recorre, Lara! ¡Bien! ¡Están por todas partes! ¡Necesitamos refuerzos ahora! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! Veremos a ver si no quiere escapar ¡Uff! ¡Qué margollo eso! ¡Qué margollo! ¡Vanzalada y no mires! ¡Qué margollo! ¡Oye, qué margollo! ¡Nos voy a atacar en el helicóptero! ¡Qué margollo! Eso mismo digo yo Vamos Gracias Kukulkan por el regalo de la renovación Estamos preparados para recibir tu poder ¿Están contigo? El ritual lo voy a completar yo Se han equivocado, está todo mal No, siempre les ha pertenecido Danos la caja No, nunca Debo proteger Paititi El destino lo creamos todos No solo tú, todos nosotros, juntos Venga, se acaban las tonterías, ¿no? Perfecto A ver si los guardias tienen policía Estoy completado Todos estaréis a salvo Y aquellos que lo hayáis dado todo Seréis recompensados Que cachonda Toma, zanjador Vale, 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 vale Cuidado 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 Vamos a probar una flechita Vamos a probar una flechita Vamos a probar una flechita A ver Nada, ni uno, eh Tiene munición Lo único aquí Que esto Creo que son restos, ¿no? O trapos A ver, a ver, a ver Vale, sí Tengo que atravesar por ahí Lo tengo claro A ver Se han quedado ahí Dándole palos a ese A ver Ah, vale Tengo que saltar por ahí Eso es Están flipando estos, ¿eh? Con los de asil, ¿eh? Jonah Rourke está muerto Buscaré a Domínguez Para detener el ritual Nos contendremos mientras podamos Al final Tal Rourke este Ha sido un pintamona De cuidado Tengo dos puntos de la habilidad A ver, a ver, a ver Pues voy a coger cualquiera Que no haya cogido hasta ahora Esta, por ejemplo Corazón del Jaguar No he utilizado Ni una sola planta de aguante No son necesarias En el juego Sinceramente Vamos a por el Sinvergüenza de Domínguez Ya va siendo ahora Echar cuentas con él ¿No? Eso es Muy bien, Lara Venga, estamos cerca Ahí no digo de un salto Creo Vamos a ver Eso es Eso es Bien Venga, arriba Pues queda Domínguez Nada más Vale Creo que allí puedo llegar Con un salto Ah no Aquí me tengo que balancear Y saltar Voy a agarrarme allí Eso es A ver Vamos bien, Lara Último ascenso Bien Cuidado, cuidado Cuidado Bien Eso es Ahora aquí un salto Doble Y nos enganchamos Si esto tiene pinta De que se va a caer Es posible No dejen de andar Dejarar, mejor dicho Perfecto Sigue, sigue Increíble la agilidad Que tiene Lara Es increíble Entre todo el juego Nos ha dado Una demostración Lo agil Que puede llegar A ser una persona Verdad El sol se apague Y la oscuridad Borre el mundo Que conocíamos Que la sombra pase Y la luz Vuelva a brillar En un mundo Creado por nosotros El poder De un vulcán Destruye a quien Intente destruir Tu poder Y tu potencial Vale, vale A ver Que son como Replicar del mismo ¿No? Vale Vamos a dejar Que se acerque Este que no Se lo espera Para nada Acercate un poquito Toma Kukulcán A él no le podré Hacer nada Seguro Me tengo que quitar Los guardias Primero Que tal Si pruebo A meterle Un flexor No Cuidado Date la vuelta Eso es Que la sombra pase Si la luz Vuelva a brillar En un mundo Creado por nosotros Eso es Venga Date la vuelta Y tu potencial Eso es Para mí ya no queda ninguno ¿No? Porque estos de aquí No les puedo hacer nada ¿No? Tengo un poquito de barro Eso es A remodelar Zanos poder Y el ébanos Debo liberar La energía Atrapada en su interior Vale Eso es icónico Dice A ver si esto Se puede manipular De alguna manera Sí El sol se abre La oscuridad Osa Encontradla Que no interfiera Daría Hoy tomaremos El control De nuestro destino Lo ha visto Sí Ya es tonterial O nos apuntemos ¿Me dejáis algo? Sí ¿Qué pone? De R1 mantener pulsado Ah bueno Pues si quiero poner una trampa Vale Vamos a por Este Dale Dale Eso es Corre 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 Fuera Verás que escopetazo le voy a vender a este Ahí va Condenado Hay otro, hay otro Vale hay de 3 ¿Ha caído? ¿Si? Vale Coge eso Me queda uno Se te acabó ya el cachondeo a ti eh Con el Kukulcán y las leches Fuera Nada impedirá Que recree El mundo Hoy tomaremos el control de nuestro destino Vale muy bien Toma A quemarte un poquito A quemarte un poco Estoy aquí Cuidado que este es tan poco conseguido A ver que hay un poquito de estos aquí Fuera A ver Que le pasa a este No No eres rival para un dios Te he permitido vivir Pero se acabó Bueno ya he pillado un poquillo como en la mecánica Hay que tumbarlo un par de veces Ahí va A ver Cuidado Eso es Es que tengo a otro que me está disparando Espera Vamos a quitarnos al otro primero Si nos importa A ver A ver A ver Por donde viene el Kukulcán Ahí está Se creía mucho más inteligente Se creía mucho más inteligente Toma Cuchillazo A Paititi debo protegerla No tú Cuidado que se está poniendo Un poco enfurecido A ver A ver ¿Dónde está el que me está tirando flechas? Este imbécil es Cuidado Ahora el colega tiene un arco que no veas Venga batalla de arcos ¿Dónde estás? Uy va Un flechón me va a caer A ver, a ver, a ver Si, si, ríete Pero te escribí Es tipo lindofino Es tipo lindofino Si, si, ríete Pero te escribí Venga, perfecto Venga, perfecto Venga para acá Que te voy a pegar un cuchillazo Que te voy a dejar seco Puedes atacar tanto como quieras Pero Kukulkan Me hará más fuerte Venga, más guardias vienen ¿No? Más secuaces Los secuaces los primeros Venga A ver Uff Buen golpe Sé que me ha dado Cúrate Lara Bien Eso es A ver si me puedo quitar al otro Si es la que me está No sé dónde está Vale, perfecto Que todo Ibas a pillarme con la espalda Uff Y de hecho me ha cazado Esto es mejor aquí ¿Dónde estás? A ver Ah, que le tenemos Le tenemos Ja 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 Vamos Tienes pensado un poquito A los otros dos Uff muévete la remóvete eso es eso es es que el otro lo tengo que quitar tío vamos protege por favor por favor Lara lo haré para conseguir el tesoro la aventurera Lara la rov debe superar al rey al rey creo que el rey tendrá algo que decir queridos ¿no podéis parar quietos un segundo? sí mi reina uno ¡Uno! ¿Puedo? ¿No? Claro. Está tu padre, tú y yo. ¿Dónde estamos? En Hawái. Con esta llave y con la caja de plata podemos rehacer el voto. Sin debilidad, sin crueldad. Si tuvieras ese poder, tú querías. Mi niña valiente, que no espera. ¡Que le ataque un juguán! ¿A dónde iremos en nuestra próxima aventura? Dicen que la Antártida está preciosa en esta época del año. ¿Ah, no? Entonces, quizá a las salinas de Utah. Baharich. Ya sé a dónde iremos. ¿Ah, sí? A Hawái. Ah, sí. Sí, podría estar muy bien. Adiós, mamá. Adiós, papá. Para preparar el viaje, Lara. No, no, no. Tú eres mi ayudante en la investigación. No, es que tienes razón. Te pido mis culpas, no había olvidado eso. Te solicito que me lleves al museo. Vale, creo que puedo atenderlo. Y te compremos equipos de amor. En caso de catástrofe, el dios Kukulcán deberá ser sacrificado. O el mundo perecerá. ¿Sacrificar a un dios? El sacrificio es mi deber. Pero si mi entrenamiento falla, el fuego karmesí me guiará y me mantendrá fiel a mi promesa. Me gusta este mundo. No es perfecto. Pero todo lo que quiero ahora está en él. Después de hoy, el eclipse ya no nos representará. Conservamos el sol, pero tú acabas con la sombra. Protegi, Paiditi. Por favor. Por favor, Lara. Iori. He se siente contigo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! Un urato, mi madre, una guerrera, una rebelde, una reina, será venerada por siempre. Te echo de menos. Ahora, escucharemos a su espíritu para unir Paititi. Gracias. Me vuelvo a Kuagyaku mañana. ¿Sí? ¿Añoras la selva? ¿Vas a buscar el huidizo árbol de pescado? Abby y yo nos vamos a la costa unos días. Me alegro. ¿Y tú? Creo que me quedaré un poco más. ¿Para restaurar más artefactos? ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Lo hablaré con Edsley. Él me dirá lo que Paititi necesita reconstruir. Vaya. No quiero búsquedas. Quiero estar entre los vivos. Muy bien. ¿No tienes que hacer las maletas o algo? No. Tendrás que aguantarme hasta mañana. Puedes quedarte todo lo que quieras, Lara. Buen viaje, Yona. Quizá me interese aprender más sobre lo que hay fuera cuando quede restaurada Paititi. Cuando quieras. Tú llámame. Tú también, Uchu. Solo si quiere. Eh, Yona. ¿Sí? Lara dice que tienes novia. Iremos a la boda. Bueno, esto... Edsley, ¿por qué no me enseñas los planos del nuevo templo? Sí, será muy bonito. Vale. Bueno, amigos. Pues hasta aquí este shadow de Tomb Raider. Que yo creo, más o menos, que nos hemos hecho al 100%. Porque con haber jugado el tramo final, habremos completado solamente al 100% del juego. De hecho, más suelta un par de trofeos y seguramente alguno sea de haber completado al 100%. Bueno, lo que quería comentaros. Se han vertido muy malas críticas sobre este juego, desde mi punto de vista y tras llegar hasta este punto, todos lo habéis visto, los que me habéis acompañado en este viaje y tras haber jugado completamente el juego al 100%, injustas una vez más. No entiendo por qué. Quizá porque no tiene tanta acción, tanto tiroteo. Ya lo vine comentando hace un par de capítulos. Tomb Raider no es un juego de tiros. ¿Vale? Es un juego de exploración. En el que hay puzzles y bastante plataformeo. Puedo entender que, bueno, se lo haya criticado, que el plataformeo es muy guiado. Pero, a ver, es que si hoy pusieran, pienso yo, mi opinión, ojo, pusieran las plataformas como eran antiguamente los primeros Tomb Raider, puf, entonces sí que le iban a llover críticas. Por suerte hemos avanzado, la tecnología ha avanzado mucho y tenemos un control mucho más depurado. Y si es verdad que el tema del instinto de supervivencia nos chiva muchas cosas. Esa es otra de las críticas que ha tenido el juego. Bueno, todo eso se puede personalizar y siempre está la opción de que no lo actives o no le des. Como juego me parece que jugablemente es mejor y esta vez estoy hablando nada más que de la trilogía esta moderna, que empezó con el reboot del 2013, ya sabéis, continuó con Rise y, por último, la trilogía termina aquí, en este punto. Entre los tres juegos, sí es verdad que quizá la historia me gustó más la de ambos juegos y hay un punto que yo le puedo criticar bastante y es que el villano, el enemigo, que en un juego de estas características tiene que tener una personalidad bastante definida, bastante marcada. Aquí el pobre Domínguez me parece un pintamonas de armas tomar. Incluso la madrastra de Lara que vimos en Rise me parece mejor, incluso mejor villano. Por no hablar de Matías, por ejemplo, en el 2013, que me parece mucho mejor villano todavía. Pero jugablemente el juego hay que reconocer que me ha parecido mejor que los dos anteriores. ¿Por qué? Pues porque precisamente no se dedica a dar tantos tiros y basa más su jugabilidad en el tema de la exploración y la aventura, que es realmente lo que es un Tomb Raider. Muchas de las críticas le han llevado por eso, porque el tema de los momentos de acción no está bien resuelto. La verdad es que el control lo podrían haber depurado un poquito más en el tema de los tiroteos. Hay muchas armas y al final realmente no las usas. Yo creo que están puestas más que nada por darle un poco de variedad al tema. Pero vamos, ya te digo, el juego se puede pasar totalmente con el arco. Yo he usado en algunos enfrentamientos en los que hay enemigos que se te echan encima, pues tirar un poco de escopeta y tal. Pero ya digo, el juego se puede completar perfectamente solo con el arco. Las tumbas, para mí, uno de los mejores puntos que tiene el juego. Una de sus virtudes, muy bien diseñadas, muy bien desarrolladas. Se notan que se han pensado que tienen su trabajo. Pero, por otro lado, y esta vez ya nos metemos un poquito más en aspectos técnicos, hay algunas cosas que me producen, no sé, como una sensación de que hay como cierta dejadez. Sobre todo en el tema de los personajes no jugadores, los NPCs. Por ejemplo, en Kuak Jakku o en Paititi, ves a los aldeanos y en realidad hay 5 o 6 diseños como mucho, porque se repiten entre ellos y bastante mal animados. No sé, ahí desentona un poco el juego. Pero por otro lado, y esto también me lo habéis dejado alguno en comentarios, cierto es que los escenarios son espectaculares. O sea, el juego tiene unos escenarios que rayan un nivel altísimo, yo diría que casi al nivel de Uncharted 4. Y estamos hablando de palabras mayores. Nuestro protagonista, Lara, bien. La vemos un poco quizá más apagada que en otros juegos. Pero, bueno, en ese sentido no hay mucha diferencia respecto a, bueno, pues otros muchos juegos en los que el protagonista pasa un poquito mal desapercibido. Me viene a la cabeza ahora mismo el primer D-The Space, en el que prácticamente de Isaac no conocimos nada. Bueno, aquí han puesto... Esa es otra de las cosas que no me acuerdan mucho. El tema de, bueno, esos recuerdos que le vienen a Lara con su padre y su madre, que creo que están como un poco fuera de la historia y se han puesto, no sé, como un poco de relleno, me da a mí la sensación. Pero ya digo, lo principal del juego, que es jugablemente, hablando, me parece que de los Tomb Raider de los tres es el que mejor tiene su jugabilidad, su razón de ser, porque no olvidemos que Tomb Raider es un juego en el que hay menos acción, más exploración, más puzzle, más aventura, que comparándolo con su rival que es Uncharted, donde ahí sí los tiroteos predominan mucho más. Y poco más que decir. Llegado a este punto, solo me queda mandar un saludo a todos los que me habéis acompañado hasta este punto, que habéis apoyado, bueno, pues, la serie en el canal. Para mí es un placer traer estos grandes juegos. Yo lo he disfrutado muchísimo, le he echado muchas horas, y como yo siempre digo, en esto del mundo de los videojuegos, cada vez me estoy dando cuenta que hay muchas veces intereses externos a la popularidad que puede adquirir un título. Y en el caso de Tomb Raider, pues igual, le han llovido críticas injustas. Quizá me puede parecer un poquito como le pasó a otro juego que traje hace unos meses, que también me gustó mucho. Igual, había tenido mucha crítica, que era The Evil Within 2, que me pareció una maravilla. Y sí, este juego lo puedo comparar que es un caso similar. La crítica tuvo mala crítica, o quizá no lo colocaron al nivel que debía ser colocado, debía ser valorado. Y, bueno, pues, no sabemos por qué. El caso es que luego juegas el juego y te llevas una grata sorpresa. Hay gente que dice que es mucho más aburrido que los otros, y ya digo, es por el tema de la acción, pero los que busquen un juego de acción no deben jugar un Tomb Raider. Deben jugar, pues, quizá un Uncharted o otros juegos de otro tipo. Aquí hay que explorar mucho. Es aventura, es plataformas, son puzles, son tumbas. Lo que es los puntos básicos de un Tomb Raider, yo creo que en este están mejor llevados que en sus otras dos entregas anteriores, que también me gustaron muchísimo. Ojo, eh. Poco más que comentaros, amigos. Como siempre digo, mandaros un saludo. Ahora le voy a dejar capturando porque creo que hay una escena atrás de los créditos. No estoy seguro, ¿vale? Si veis que corto el vídeo, pues, aquí lo hemos dejado. Y si no, pues, os dejo con esa escena, ¿vale? Muchas gracias por estar ahí, suscriptores del canal y suscriptoras. Hay grandes seguidoras de Lara y de todos los Tomb Raider. Y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Mañana estrenaremos otra cosita. Un saludo y cuidado mucho. ¿Qué equivocada estaba? Creía que tomar el control de mi vida significaba aventurarme y hacer algo extraordinario. Creía que tenía que arreglarlo todo. Pero los misterios del mundo no son para resolverlos, son para disfrutarlos. Solo soy una de sus muchos protectores. No sé qué nos deparará el futuro, Yonah, pero me muero por conocer las aventuras que nos aguardan en el horizonte. Intentaré no tomarme demasiado en serio. Té, señorita Croft. Estupendo. De momento, me alegra estar en casa. De momento, me alegra estar en casa. Estupendo. 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 Gracias por ver el video.